Bueno, la invitación es la que estamos escuchando justo ahora de Monseñor, de acompañar también con nuestra oración y con nuestra reflexión lo que es este momento de gran silencio de María, ¿no? De alguna manera esta visita de las siete iglesias nos va recordando todo el proceso anterior a la crucifixión de Jesús, ¿no? Pero bueno, por ahí la marcha juvenil al ponerse en este horario es más concurrida, entonces une las dos cosas, ¿no? Acompañar a Jesús en la cruz, acompañar a María y dejarnos acompañar por ellos en nuestros sufrimientos y en nuestras cruces también para aprender. Bien, el recorrido parte acá de la capilla de la Asunción, que está en el Cristo Redentor, después nos acercamos a la parroquia Santa Teresita, después de la parroquia Santa Teresita pasamos por el Hospital Pascual Palma, que tiene una capilla, luego por la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, después a Nuestra Señora de Fátima, pasamos por una hervinta del barrio Paraná 14 y por último terminamos en la Capilla Sagrada Familia, donde nos espera un grupo de la capilla haciendo una representación y bueno, culminando así la marcha de la City Iglesia. Es un momento de mucha reflexión, es descubrir qué hay detrás del misterio de la cruz y es una simple palabra, el amor, el amor de Dios que por nosotros se entregó a su Hijo y Jesucristo entregó su vida en la cruz para salvarnos, ¿no? y cómo el cristiano encuentra en la cruz el sentido de la vida, del amor, de la entrega, del servicio. Hoy Jesús nos deja dos grandes lecciones, el amor de Dios a nosotros y nuestro amor a Él que tiene que manifestarse en el amor al prójimo. Como dice San Juan, el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama al prójimo a quien ve miente, ¿no? Entonces hoy el compromiso es salir de acá queriendo ayudar a nuestros hermanos, a quien sea, a quien necesite algo, ¿no? Monseñor, sorprende la gran cantidad de sacerdotes que van realizando confesiones en los laterales de la marcha. Sí, sí, y se van a ir aumentando, porque en cada parroquia hay un grupo más de jóvenes y de sacerdotes, ¿no? Es la búsqueda de la necesidad de la fe para que el joven encuentre el sentido de su vida, ¿no? Somos un nuevo pueblo, que está en un mundo distinto Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos Llevamos este tesoro, envasija este barro Es un mensaje del cielo Y nadie podrá callarnos Y proclamamos Un nuevo día Porque la muerte